El paso inmediato, que me parece que lo está dando la alcaldesa, es devolverle a Loja la tranquilidad y el respeto. Yo siempre dije, ante la sorpresa de muchos, que había una pésima administración y que quien fue revocado era un mal administrador, contrariamente a los que muchos decían, no, todo puede ser, pero es un buen administrador. No se hizo el estudio para la semaforización. El tema de las ciclovías se las pusieron a ojo de buen cubero, como se le antojaba a la primera autoridad. Entonces, esas cosas supongo que la actual administración las está corrigiendo. En el caso nuestro, las relaciones han mejorado. Estamos analizando la firma de un convenio para el lastrado de algunas calles en los barrios periféricos, convenio que se mantenía antes y que la administración que se fue lo dio por terminación. ¿Ese proyecto de las carabelas debe seguir, debe paralizarse? No, pues imposible. Debe paralizarse, Ramiro. Eso no puede continuar. Yo creo que ese proyecto no aporta al desarrollo de LOJA, por lo tanto no tiene por qué sacrificar a personas que habitan ahí. ¿Qué hacer, por ejemplo, en el proyecto Regenerar, en el tema constructivo del mismo, cuando en su momento se establecen con claridad absoluta las deficiencias? ¿Qué hacer ahí? Hay que tomar los correctivos. Por ejemplo, el tema ciclovías, eso tiene que ceñirse a un diseño técnico, no al capricho de una persona. Nosotros respaldamos el tema ciclovías, pero hay que hacerlo donde tiene que hacerse, donde el estudio determinó que debe hacerse, no atravesarlo en todas las calles de LOJA. El trabajo en la provincia, ¿cómo van las cosas, especialmente en vías cercanas a LOJA y otras que no lo son tanto? Es la única administración, la primera administración, que va a entregarle a LOJA cerca de 200 kilómetros de vías asfaltadas. Estamos con la vía Landanga y Taxiche, que comenzaron ya los trabajos. Ahí no pudimos conseguir, como a usted y a la ciudadanía le consta, que el municipio haga el alcantarillado. Tenemos 90 días, más o menos 100 días, que están para que se realice la obra, pero avanza a buen paso. Una vía importante que es venir desde Gonzánamá hacia Malacatos y unirse con Intervalles. Esa vía estaba en muy mal estado. ¿Se ha hecho algo por esa vía? Se está trabajando. El compromiso nuestro fue la vía Malacatos-El Tambo-Indiucho, ¿no es cierto? Hasta ahí llega el trabajo de la prefectura. Lo que viene desde allá corresponde al eje vial estatal. Hemos tratado de cumplir la mayor parte de los cantones, al menos con una vía asfaltada. Hemos sporlorSpe Sudá. Hemos tratado de cumplir la mayor parte del momento. Hemos tratado de cumplir la mayor parte de los colegios. Gracias por ver el video.